Encuentro bien, bien de bien, dándole gracias a Dios que la carretera está bien de bien y dándole gracias a ese Dios de poder todos los días. Muy bien, muy bien. Entonces la carretera estaba intransitable, me dicen. Sí, señor. Ok. ¿Quién vino y arregló la carretera? El síndico, el síndico, el hijo de Marcial Valera. Reinaldo Valera. Sí, Reinaldo Valera. Ok. Entonces el arreglo está bien. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces usted está contento por eso. Pero claro que sí. Ok. Y yo le dije a él, yo le dije a él, el voto mío va a ser el tuyo. El voto mío es tuyo. Ok. Pero siempre dándole gracias a Dios por este momento por usted que Dios lo envió por aquí y siempre le digo que no sea usted que vaya conduciendo, que sea el de arriba, papá Dios. Amén, amén. Gracias. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le robaron? No, no, me robaron no, pero me tumbaron. Pase la carretera. Ay, cojón. De mí abusaron. ¿Le quitaron un pedacito para hacer la carretera? Sí. Ok. Pero está bien la carretera, ¿verdad? No, no, pero no hay problema, está bien. No hay problema con eso porque ya yo necesito la carretera más que el mismo cacao. Ah, ok. No es que yo estoy reclamando por eso, pero concho, tenían que haberse echado un poquito más para allá y no hacerme tanto daño. ¿Y cómo usted se siente ahora con el arreglo de la carretera? No, me siento muy bien porque imagínese, yo la necesito. Necesito la carretera igual que todos lo necesitamos aquí. Ok. Lo que yo me hallo es que yo debía de echarse un poquito más para allá y no arrancarme como ocho matas de cacao. ¿Como ocho matas le quitaron? Sí. Si usted quiere, vamos a ver. No, porque si eso entiende que es para el bienestar de la comunidad, ¿no es mejor así? Sí, claro, sí. Yo no es que estoy disconforme, pero concho, tenía que verme, cogí un poquito más para allá y defenderme la matica. ¿Cómo es el nombre suyo? Crescencio Santana. Bien, gracias, don Crescencio Comunidad. Ya está bien, es lo único que ellos no terminaron porque yo comencé a echar un material ayer muy tarde y ellos no volvieron. Ellos vinieron a buscar los aparatos y no nos volvieron. Todavía no está terminada. Mira cómo está eso ahí ahora mismo que usted lo puede ver. Allá abajo, frente a mi casa, le tiraron un poquito, no terminaron tampoco. Todavía ellos no han terminado. Ellos se fueron, pero no terminaron. Porque donaron un material ahí y ellos no terminaron de echarse a la carretera. ¿Y cómo malo trabajo también trae tanto? Está muy bien, está muy bien. ¿Es cierto que está bien transitable esta comunidad? Claro que sí. Muy mal transitable. ¿Cómo es su nombre? Sí, Omar Mercedes. Bien, gracias. Bueno, gracias. Y yo le dije, bueno, si me prometen que la van a faltar, pues yo te dejo que saque el material de ahí. Y así mismo lo hizo. Sin embargo, hasta ahora mismo no he visto nada. ¿No ha visto nada de asfalto? No, le di todo el material, todo lo que tenía, lo usaron, no recibí ni cinco pesos, y para todos los caminos ha sido el material mío, y no he recibido ni cinco pesos, pero ya me arrepentí de no creer a políticos, ni voy a dar nada ya. ¿Es sabido que usted ha donado para ahora el ayuntamiento y ahora asignarlo para echarle a la carretera de la meseta, de los magueyes, de los pegueros? Donde quiera que ha habido, todo, yo lo doné. Ok. Dígale, iban a taponer a esta carretera, dígale, el nombre mío, me dijeron, al menos Kikito, me dijeron cuando vino. No, no importa. ¿Ahí usted está pasando que no me quino? Sí, no importa. ¿Y cuánto material yo vi para eso? No, tiene que donar al... No, ellos tienen... Los magueyes es el lado que está pegado a una cuadra de él. Ahí él tiene que donar, ahí le corresponde donarle a los magueyes. Pero ya no le di a nadie. No, él tiene que ver qué vas a hacer con los magueyes, por ejemplo. Los magueyes necesitan materiales. Ahí me dañaron un baño que yo tenía ahí, lo perdí. ¿Ahora? O cuando fuera a sacar ese material. Yo tenía un baño ahí, el baño del colmado. Lo perdí. Y todo el alambre que yo gasté, que compré como tres rollos de alambre en la zona. Todo eso y nadie me dijo toma cinco pesos. ¿No ve qué? Promesa. Un banquecito. Promesa. Pero estamos planeando una segunda vuelta si no afaltan aquí. Ahí. Estamos planeando eso. ¿Una segunda huelga? Bueno, yo no te digo huelga, pero... ¿Usted dijo una vuelta? Una segunda vuelta vamos a dar. Si no, nos afaltan la carretera y los caminos que prometió el presidente. Allá en Sabana del Rodeo prometió eso. Y esa gente está por ahí intransitable. Aquí operaron a una mujer y costó llevada casi en camilla, porque no podían cruzar para allá. ¿Por la condición de la carretera? Por la condición de la carretera. Aquí no se le exige a nadie sueldo. Aquí no se le exige a nadie nada. Pero sí se le exige que arreglen la carretera. ¿Cuál nombre suyo me dijo? Domingo Mercedes. Domingo Mercedes.